Música Porque la gente no es lo que parece ser No vas a rellenar, ya nunca vas a confiar Yo no necesito, ídolos de mierda 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 Porque habrá personas que me hacen creer Que necesito cosas, que no necesito No vas a rellenar, ya nunca vas a confiar Yo no necesito, ídolos de mierda 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 Yo no necesito, ídolos de mierda